Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. El día de hoy, qué gustazo estar con Cecilia Gabriela, es un honor para mí, caray, ¿cómo estás? Estoy muy bien, contenta porque es muy importante este programa, es un gran programa y lo que dice, ay, cómo nos pega, ¿verdad? Está padrísimo porque de verdad es una historia que la vivimos lamentablemente día con día. Y sí, efectivamente todos tenemos algo que no nos gusta a nosotros y que tenemos que aparentarlo. En tu caso, Cecilia, ¿qué es eso que no te gusta? Pues que tienes que aparentar. Pues este programa justo me pega porque tengo que aparentar esta cuestión, estoy preocupada por esta cuestión de feminidad. Yo misma he vivido que cuando me visto muy masculina es por practicidad, no porque yo sea muy masculina. Pero mujeres como yo, por ejemplo, que soy mamá, que estoy con mi hija, que tengo muchas actividades en el día y siempre es lo más práctico. El cabello corto, los pantalones, hasta que un día me dice mi hija, ¿por qué no tienes vestidos? ¿Por qué no usas vestidos? Y es terrible darse cuenta que lo práctico nos ha llevado a ser muy, muy este... Es que es la palabra, masculinas, ¿no? Hay muchas mujeres que somos muy hombres en ese sentido. Y aunque es fascinante, sí hay que... Digo, no creo que la gente diga que yo soy lesbiana, como hablamos en este programa, pero yo creo que sí vale la pena por uno mismo asumir lo que somos, la identidad y tratar de que no se pierda, sobre todo las mujeres, porque, ¿no? Se nos olvida ahí un poco y entonces ya más allá de la ropa también es la actitud. Fíjate que lo que pasa después es que juzgan. De que se viste de puros pants o qué onda, pasa algo ahí y entonces empiezan las historias, las historias y ahí está el problema. Aunque yo creo que lo principal es no perder esta cuestión de que somos mujeres, de que somos hombres, pero si en un momento dado somos un poquito más prácticos o un día andamos un poquito más fachosos, como les llamamos, no quiere decir que siempre seamos así. Hay que tener mucho cuidado en no prejuzgar a la gente por lo que vemos en un instante. Lo que trae la persona adentro es toda una historia que vale la pena primero enterarnos para comprender al ser humano y tener estos detalles y momentos de comprensión, de compasión que son más importantes. Hoy en día necesitamos más abrazos que críticas. Tienes toda la razón. ¿Y de qué va tu personaje en la historia? Pues justo de una mamá que a toda costa va a defender a su hija y sobre todo de una institución y lo que representa la autoridad de una escuela y que son los primeros que a veces se equivocan. Entonces no porque sea el director de la escuela va a tener más razón que una sociedad de padres de familia o que una niña, aunque sea una niña o un niño, que si un niño se viste de un color que estamos acostumbrados a verlo en mujeres o una niña se viste con cabello corto o ropa masculina, su personalidad y su esencia va a cambiar. Entonces creo que eso es lo más importante de este programa y de este personaje, defender la identidad, defender a nuestros hijos, defender nuestras creencias y si verdaderamente no estás alterando el orden o no eres una rebeldía malentendida, yo creo que vale la pena respetar las creencias y las necesidades de los niños. Oye, y a todos los chavos que nos están viendo, que a lo mejor están viviendo algo parecido y que tienen miedo a acercarse a otros chavos, a otras personas, ¿por qué se visten de otra forma? ¿Por qué tienen el color de piel de otro color o tienen otra ideología? ¿Qué hacer? De entrada es adentrarse en el mundo de esa persona, investigar por qué hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa para entender. Si verdaderamente no estás de acuerdo, entonces lo más sano es retirarte, pero no atacar. Pues muchísimas gracias, ya nos dejaste intrigados, queremos ver este capítulo que va a estar delicioso. Exactamente, por supuesto y con este gran equipo de producción y de trabajo, estoy segura que van a gozar muchísimo este gran programa especial. Bueno, pues muchísimas gracias, ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas. Hasta luego.